Cambiando la piel, Woz en vivo con Nicky Nicole en el Diego Armando Maradona en el Estadio Argentino Juniors. Ahí estuve, ahí estuve esa noche en el show de Woz. ¿Te nombró en una? No, 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 no me nombró. Va, en un momento sí, dijo. Los boludos que están con nosotros. Bueno, así que gracias a todos por estar del otro lado. Gracias a nosotros por estar hoy aquí en este 27 de febrero del 20, 24, señoras y señores. Mañana no es el último día de febrero. No. Mañana cumpleaños Peto, pero hoy cumpleaños a Betty. Ahí acá, me estoy escribiendo con Betty. Un beso para mi madre. Vamos, Betty, todavía. Que la pasamos hermosa. Un beso grande. Vengo a estar con ella y por suerte sí comimos. Comieron. Por suerte comimos. Perfecto. Mandame un whatsappito. Te mando un whatsappito. Mandamos, Betty. Feliz cumpleaños, mamá. Fue Sol Rosales también. Fue Sol Rosales, mi hermano. Bien. Se armó ahí la banda. ¿Hablaron de River o no? Sí, compartimos material. Muy bien. Porque mi hermano estaba en la... Ah, en la platea de enfrente. En la de enfrente, en la del grano alta. Así que le mostraré mi óptica. Muy bien. La de él. Compartimos momentos. Grande, Betty. Feliz cumpleaños para Betty. Gran madre, gran abuela también. Y la persona que mejor maneja, atrás, pegadito, pegadito vos. Me encanta estar... Pegadito, pegadito no, porque manejás bien. Y dejás el espacio que hay que dejar. Este es el aplauso. Me encanta estar en... ¿Cuánto es el espacio? Y el espacio es un nochero. Un nochero acostado así, tenés que dejar entre auto y auto. No, es un montón. No, un nochero. Pero hay nocheros de distintas alturas. Ah, es verdad. El nochero que quieres. Un nochero promedio. Un nochero estándar. Bien. Un beso a Betty. Me encanta estar en el segundo lugar si vos sos la primera, Betty. Qué sexual sonó todo esto. Bueno, ¿qué tiene? Por favor. Por favor. Pablo tiene la cabeza absolutamente podrida. Yo creo que necesitas... Hola. Necesitas más actividad sexual. Seba, pegate esta ceja que me da toque. Y de eso quería hablar justamente. Esa sale. Hablemos. Quería hablar de la ESI de cada uno de nosotros. Ajá. Oh, claro. ¿Cuál fue la ESI? Así, pido por favor que no comprometamos a nuestros padres. Va, si alguno lo quiere comprometer, que lo comprometan. ¿En qué sentido? No, decir, aprendí todo con mi viejo. No quiero historias felices que estuvo todo bien. No, no, pero se puede arrancar. La ESI informal que tuvimos. No importa la formal. Digo, más allá que en algún momento tal vez te dijeron algo, quiero saber la ESI. La educación sexual integral que tuvimos. La posta. La posta, claro. La de... En mi época que ibas hablando de acachitos. Claro. Era un poquito algo que pescaste en una película, un poquito que te habló en tu casa, un poquito que el video de Pablo Rago de la escuela. De eso me hablaron todas las chicas. Espectacular. En quinto, sexto grado, un compañero me dijo, quiero empezar a... me quiero meter con tal chica. Me acuerdo de los nombres, no los voy a exponer por las dudas. Igual son chicos. Me dice, pero tengo miedo de dejarla embarazada. Ay, mi amor, claro. Y yo le digo, pero somos muy chicos para que... me acuerdo, es la puerta del colegio. No, se puede dejar embarazada. Claro. Y ahí yo me fui ese día muy confundido. El problema es ese cuando no cotejabas con algún adulto o adulta que confiaras. Y te quedabas con la duda vos. Lo que te decía, no solo era la duda, muchas veces era ley. Lo que estaba diciendo un amigo o una amiga, sobre todo si era un poquito más grande. No, no, me lo dijo tal. Claro. El ley, guachita. El ley, guachita. El ley, guachita. Vayamos aportando. Sí. Yo me acuerdo que en un momento, si la chica no era azul y no tenía interferencia, no me calentaba. Entiendo, la de los... Porque yo solo veía... Mi ley no lo van a entender. Mi ESI fue cuando éramos niños y vos no tenías el codificado pago. En mi casa no está pago. No éramos tan niños. Adolescentes. 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 En los canales sexuales, Venus y Playboy, supongo. No sé si había otro. Te mostraban un poquito para dejarte con ganas. A veces mostrar un poquito y si no, estaba como... Hacían una zarandaca tecnológica que vos veías todo azul como en negativo. Estaban los gemidos un poco. El audio estaba bien, pero lleno de interferencia. Para que quieras comprarlo en ese momento. Entonces voy a golpe. Te calentabas, te calentabas. Y golpeas. Uy, es un chabón, es un chabón. Basta, basta. Y vas para atrás. Ay, qué tremendo. Pero un poco de eso. Yo tuve a favor, creo, y creo que muchos hermanos menores van a estar conmigo, de tener a Javi. La charla era más cercana, pero tampoco era la voz de la conciencia, mi hermano. No, porque era un joven también. Me llevaba un par de años. Era un poco más grande. Pero sí, la verdad que gran parte de mi ESI fue el porno y no estoy orgulloso y no se lo recomiendo absolutamente a nadie. Ojo que ESI no es solamente cómo te enterabas cómo venían los bebés al mundo, sino que ESI era el cuidado de tu cuerpo, conocerse. No tiene que ver solamente con los órganos reproductivos. Y la prevención también, la prevención de enfermedades y embarazos no deseados. ¿Cómo no quedar embarazada? Claro, no, eso ni era parte de ninguna charla. Menstruación en familia de hombres, no se habla del tema. En familia no, porque nadie menstrua. Por eso la mía tampoco. Yo tengo una bombacha cábala para que me venga. Mirá. Una amiga más grande. Porque estaba ansiosa. Uy, tendré que elegir cuando me venga a mí. Voy a tener que elegir cuál va a ser mi bombacha. Muy bueno. Lindas, lindas informaciones para chequear. Ese viernes a la noche glorioso, en el que estaban dando la Mari. Uy, inolvidable, ¿no? Y Susana y Monzón, los personajes salían de la iglesia, de casarse. Y Susana le dijo a Monzón, no tengo nada bajo el vestido. La cabeza tuya se pudrió. Susana se había casado virgen. Y además había algo morboso ahí que Susana, ya sí, ahora Susana en la tele. Y yo la estaba viendo mucho más joven. Ya era joven, era joven Susana igual. Pero una Susana de veintipico años. Ya sí. En la película. La película era vieja. Ah, era vieja. La película era del 64, era lo que era así. Pero vos la podías ver señora hablando recién la tele, teniendo la otra data. Y de repente veías una diosa ahí, sexy, absoluta. Vos sabés que también, ahora estoy pensando, gran parte de Miesi fue tremenda. Porque por ver un pecho, me quedaba viendo unos garrones tremendos de función privada. Sí, claro. Entonces la película se trataba sobre los asesinatos de un pueblo español en la guerra civil española. Y vos veías una desgracia esperando a una teta. Y cuando llegué a la teta tenías una angustia. No, claro, porque... Una angustia. La teta tenía una connotación dramática. Dramática. Y la película que mataba a todos era cuando la pareja empezaba a besarse. Mostraban los tobillos con los vestidos y el pantalón que caía. Haciendo. Y escena ya de al sol al otro día. Ay, qué decepción. Pero una hora y media esperando este momento. Una hora y media de divorcio. Nada, nada. Qué decepción. ¿Cómo te queda la capochota? Sí, claro. ¿Cómo te queda la capochota? Bueno, no he tocado todo el miedo. El papá de Seba le dijo seguramente, hijo querido, ¿viste lo que le hacen todos los clubes Atlanta cada fin de semana? No, no me gusta. Y a vos se va a decir lo que le hacen a tu vieja. No, no, ves que se va de tema absolutamente. Con altura. Bueno. Con altura. En la escuela vinieron en quinto grado, sexto grado y separaron a las nenas de los nenes. Lo que hay que hacer, ¿no? Por supuesto. A los nenes le contaron todo del mundo del preservativo. Pero nosotras no podíamos ir a escuchar ni a ver. Era, no, no, ustedes a su aula. Y a nosotras toallitas y protectores diarios. Y los chicos querían despiar a ver qué era lo nuestro. Muy bueno. Y ellos, o sea, lo nuestro, las toallitas, lo de ellos, los preservativos. ¿Y quién le aportaba? ¿Era una marca? Era una marca y la escuela, nada, lo utilizaba como la ESI del momento. Un video donde estaba Pablo Rago y se paraba en una piscina y se erectaba. Mirá, pero los varones, no Pablo. No, 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 era mezclado entre dibujitos y... Era como el libro, ¿qué me está pasando? Exacto. Mucho mejor que yo, no tuve nada de eso. No, yo tampoco. Bueno, ocho años después, tal vez. No había mucha explicación. Después también te quedaba como todo. ¿Qué onda? Hay que comer la toallita, no entendí eso. ¿Se come la toallita? Sí. El programa de Olmedo también fue mi ESI un poco. Silvia Pérez. Claro. Estana Romero, era fuerte. Era fuerte, era fuerte. Sí. Pero te quedaban dudas, decías, ¿por dónde es? ¿Quedaban dudas? Todo era duda. Todo era duda. No había certeza. ¿Cuántos amigos te decían, fui a debutar y no sé si lo hice o no? Claro. No sé si concreté o no. Claro. ¿Es eso? Yo, primero imagínense, a esto llévenlo a un primer año técnico, clase media y media baja, ¿no? Sí. Imagínense ahí lo que circulaba de ESI. Cosas que son irreproducibles en este momento, pero dichas seriamente. Como cantidad de dedos, forma de hacer una cosa. ¿Eso lo hablaban entre tus compañeros? Se suponía que había unos, esto era así, pero era tal cosa. Se supone que había dos o tres que ya lo habían hecho y que eran grosos, grosos. Eran los capos, claro. Y nosotros éramos los revoludos que ni siquiera teníamos en nuestros planes llegar a dar un beso y los escuchamos como si fuese la voz de Jesucristo. Sí, tu papá, tu papá con experiencia. Eso. Y decían unas cosas y vos te ibas como diciendo, así se hace. Claro, claro. Bueno, yo tenía un compañero que estaba de novio saliendo con una chica y en la semana nos dijo, el sábado voy a un telo, no te van a dejar entrar, sos menor, sí, dejan entrar menor, esa época también, ¿no? Creo que estábamos en quinto año y volvió el lunes. Contó todo. Pero con sinceridad, porque los hombres siempre nos iban a espectacular, este dijo, no pudimos. Ay, claro. No pudimos, porque no entró. Claro, claro. Así, no pudimos, estuvimos, probamos, intentamos. Claro. Algo fundamental de la idea. Muchos no sabían si lo habían hecho o no. También. Está bueno también, me parece, para ayudar a desmitificar la primera vez. Obvio. Sí, por supuesto. Que sea más cariñosa que sexual, porque cuidá al otro, cuidate vos, pero las posibilidades de que esté buenísima son más. Y que te la vas a acordar toda la vida, entonces dentro de lo que puedas que sea cariñosa. Acá Juan Ferrari me da ternura, nuestro compañero, dice, de chico Flor Peña, la pechocha está en una cama con Martín Carpan. ¿Te acordás de Martín Carpan? No, claro. Sí, yo sí. Y Flor le decía a Martín, los personajes, ¿no? Prometeme que me vas a cuidar. Sí. Y Juan Ferrari, desde su casa, mirando la tele, decía, si se van a dormir, ¿de qué carajo la va a cuidar? ¿De qué la va a cuidar? ¿De qué la va a cuidar? ¿De qué la va a cuidar? Claro. Bueno, y no recuerdo muchos programas de ficción donde debutaban. Bueno, la película Porky, pero no era para nosotros, no éramos el público. Claro. Y no era debut. Pero teníamos Porky. ¿Era debut? No era debut. Sí, sí, tenían que hacerlo, les quedaba, la primera era algo así como, tenían que hacerlo en la fiesta de graduación. Ah, algo así. O tenían que llegar habiéndolo hecho a la universidad, ¿no es cierto? Muy película americana. Recontra. Después con los años estuvo American Pie. Sí, claro. ¿Te acordás de American Pie? Ah, puede ser que nos esté confundiendo entonces, perdón. No, no, igual 40 años de diferencia más o menos. No, no, los argumentos. Ah, ok. A veces puede que me esté confundiendo el argumento. De Porky ya no me acuerdo mucho. No, yo tampoco. Pero eran como burdeles. ¿Porquys era un burdel o no? Sí, Porky era un burdel. Bueno, el dueño del burdel era. No, era un burdel, sí. Bien. ¿Por qué estamos yendo burdelos? Hola, huelderos, ¿cómo están? Bien. Bueno, mi ESI fueron los videos de Lenny Kravitz. Claro. Me acuerdo que yo lo veía y decía, ¿así se besa? Y la primera vez que tuve que besar, le pregunté a mi prima si la lengua iba por adentro o si se tenía que ver por afuera como en los videos de Lenny. Excelente pregunta. Es que esas dudas son... Vos decís, ¿pero cómo vas a preguntar? Es que en esa edad te preguntás todo absolutamente. Todo, todo. Necesitás una persona de confianza que la data que te baje sea la posta. Porque empieza ese teléfono descompuesto con amigos o amigas más chiquitas que te ibas llegando todo como... ¿Qué? Todo recortado. La gente que besaba paredes, besaba su propio brazo también. Claro, claro. Se ternura. En la película Sofá, Cama, Martín Pirojansky, el personaje de Pirojansky, debuta con la calle Hong también. Mirá. Eso pasaba en muchas familias argentinas. Hace muchos años. Que era, no sé, que era amiga de Cecilia Rota y Cecilia Hacía de mamá de Pirojansky. Claro. No, eso no, no escuché muchas historias. Ah, eso no. Pero sí, yo tengo... ¿Empleada doméstica, sí? Una gran... Yo no tengo amigos que hayan debutado. Yo no, pero escuché muchísimas historias. Perdón, no tengo amigos que hayan tenido empleada doméstica. Bueno. Ahí va. Yo escuché historias que sí. No, pero que los hayan llevado a debutar todo eso de película, de volver, no. Eso ya no, eso ya no. Sí, sí. No, yo no conocí. Padres que llevan a hijos, no. Tío, amigo del padre, sí. Pero una generación atrás de la nuestra. Claro. No era la nuestra. No, yo eso sí tengo. Y en un momento, la otra cuadra del boliche en New York City, que hoy es para gente de nuestra edad, nos acompañó en el año en New York City, porque es para gente de nuestra edad. Está muy bien. En la otra cuadra había algo que hoy entiendo que ya es ilegal eso, ¿no? Había un putero, no sé cómo se llamaba, un prostíbulo. Perdí la cuenta si es ilegal o no. No entiendo. No lo sé, creo que acá ya no, no, puede haber privado, no sé, no sé, la ley creo que cambió o no. Bueno, en Clarín estaba el rubro 59. Claro, eso ya creo que no. Había una banda que se llamaba, de hecho, rubro 59. Gran nombre. Y hacíamos en un programa que teníamos con Oblab, un sketch, era un personaje que llamaba... Muy gracioso. Lo hacía yo con la voz distorsionada, Samuelito. Era muy gracioso. Porque no llamaba para tenerse enamorado. Sí, hacía preguntas. Hacía preguntas no importantes. Sobre todo, viste, cuando tratan de describirte qué es, cuál es la habilidad, entre comillas, de esa pobre chica. Pero estaba éticamente cuestionable porque la chica no sabía que estaba en el aire. No lo hacíamos en vivo, lo hacíamos grabado. Me metía en un estudio, lo grababa y distorsionábamos la voz. Sí, era así. Pero raro. Nos divertíamos, pero pobre chica. Pobre chica. Otra época. Otra época. Sí, muy light con todo lo que pasaba igual. No, no, sí, sí, sí. Pero mal, sí. Mi ESI fue una conversación con mi tío en la Popular de San Lorenzo, esperando que empiece el partido. Imagínate. Si los dos sentados. Sí. Me mira y me dice, ¿ya la pusiste? Y le digo, no, tío, tengo 13 años. Y me dice, bueno, acordate siempre de ser piloto. Y si te lo olvidás, siempre afuera. ¡Uy, no, tío! No, no. Y además piloto. ¿Qué puede entender un chico de 13 años con piloto? Qué sé yo, me parece todo. 13 años, mi cielo. Me queda por saber si ya San Lorenzo tenía el nuevo gasómetro o era cuando jugaba en otras canchas. Con esas dudas se fue el chico también. Sí, también. Estoy ansioso por el testimonio de Carolina Dueck. Uy, ni hablar. Estoy muy ansioso. 11, 6, 8, 6, 7, 8, 8, 9, 9, 10, 9, 10. Mi ESI fue mi viejo en la cocina que nos agarró un día a mis hermanos y a mi hermana. Nos puso frente a un palo de escoba, agarró un preservativo y nos explicó cómo se usaba. No está tan mal. Sí, se agarra acá, se pone acá, se apoya hermanos y hermanas, todos juntos. No está mal. Todo bastante bien. La escoba es como particular. El tema es después, cuando estás en el acto, pensás en tu viejo, en la escoba, en la cocina, tus hermanos, ¿no? Todo eso. Algunos practicaban con una banana en la escuela. En la película Celebrity. Sí. Celebrity es, me parece, ¿no? Que una prostituta le enseña a otra. Pero hace una felación. Pero cómo poner el preservativo en la banana también. ¿Con la boca? Ah, no. No, es una felación. Es una felación. No sé si había dicho la palabra felación en mi vida. Yo creo que en Urbana Play no sé si se dijo. Seguro, no se dijo. Ahí parece una gran palabra. Bien. Sí. Felación. Podría ser una calle también. También. Un apellido. Sí. Debe haber un apellido, ¿eh? Miguel Felación. Sí, también parece un término legal. También, sí. La felación ocurrió el martes 28. A veces es un robo normal, ¿viste? Claro, claro. Ellos le ponen felación. Hoy viene Caro Dueck. Ya está Caro Dueck. Ya está. Si quiere va a dar su testimonio a Desi. Por supuesto, hoy viene Lucas Upstein. Sí. Es un gran comediante, Lucas. Se forjó en las redes, ¿no? A puro laburo. Yo lo descubrí en las redes, sí. Así que no lo conocemos personalmente. Me interesa conocerlo. Lo vamos a escuchar hoy a Lucas aquí. Hola. Manganeta de Canal SXXX. Cuando tenía unos 17 años, más o menos, descubrí que en mi videocasetera si ponía el canal 3 y en la televisión, en el canal 2, veía todo en blanco y negro, pero todo, todo, todo. Muy bueno. Muy bueno. Eso es estar horas al pedo chequeando, probando. No había internet. Desesperaciones eso. Con mi amigo Gaby fuimos al Parque Centenario a comprar revistas porno. Sí. Que era una aventura total. Sí, alguna vez fui, sí. Y no estaba permitido venderle a menores. Claro. ¿Y qué le decías? ¿Tenés de las...? Nos vendieron igual y dijo, no le digan a nadie que nos compraron. No había un mayor. No había un mayor. Claro. Te las daban en una bolsita roja. Sí. Y algunas traían fotos y otras traían cuentos eróticos. Mirá. Literatura, ¿no? Es cierto. Literatura. Literatura. Igual las hojas gastadas, todo rancio, todo rancio. Todo rancio. Todo rancio. Porque además las revistas buenas eran caras. Todo rancio. Las caras eróticas. Había muchas derretadas. Había muchas que decís, esto es todo ilegal. Esta chica no dio consentimiento para que publiquen estas fotos. Sobre todo llegó la democracia y, bueno, ahí éramos chicos todavía, pero llegaban, ya veías en los kioscos de revistas, las bolsas y a veces veías a las chicas con los pezones tapados con una raya negra. Claro. O la bolsa oscura también. La bolsa oscura, sí. Algunas que eran las bolsas... Solo veías el título de la revista. Exacto. Bien. Che, Cevite, y si el presidente de Atlanta contrata a su tío para que los lleve a debutar en primera al equipo, ¿qué decís? Con altura, con altura, con altura. Digo que tu vieja me lleva a debutar a mí, ¿no sabés qué alegría? Con altura. Nunca había estado con la madre de un oyente, ¿no sabés qué alegría? Upa, upa, upa. Es muy fuerte. Nunca he estado en la joven. No estoy de acuerdo. Igual no estamos a la aire. Sí, estamos al aire. Es feriado, pero estamos al aire. ¿La escuchamos a Cara Dueck o no? No, no es feriado. Sí, escuchamos a Carita. Adelante. Carolina Saradueck. Tenemos un oyente en vivo también. Me encanta. Recuerden que nos queda una fecha del calendario, punto uno. Recuerden que el viernes festejamos el Año Nuevo en el Centro Cultural Recoleta. ¿Quedan entradas para regalar? Quedan pocas, dice. Encontré un vestido. Estoy re contenta. Vida nueva. Que no me tengo que ir a comprar. ¿Yo necesito un remera blanca? Mi papá me había traído uno de San Bernardo. Mi papá me había traído uno de San Bernardo. De Rubén. Rubén, sé yo. Me había traído uno de San Bernardo y lo encontré ahí en un perchero. Bien. Y bueno, me iba. Excelente. Así que grande, Rubén. Yo no sé si me va el pantalón blanco que uso todos los años. Sí, te va a ir. Vamos a ver. No estamos. Tranquilo, Seba. Tranquilo. Amor. No, bien. Carolina Sara, buenas tardes, buenas noches. Buenas tardes, buenas noches. ¿Nos dejás hablar con el oyente primero, Carol? Los dejo. Mirá si nos decía que no, porque el oyente llamó y todo. Obvio. Buenas tardes, buenas noches. ¿Quién? ¡Kevin! ¡Kevin! Kevin, nos queda una fecha del calendario. Mirá si sos vos, Kevin. Mirá si sos... ¡Pará! ¡Kevin! Mirá si sos vos, Kevin. Denle esto a Kevin. ¿Qué día cumplís años, Kevin? Cumplo el mejor día de la Argentina de hoy en día. El 18 de diciembre. Claro, el día de la copa. Bien. Dios en el cielo. ¿Y cuál fue, Tuesy? Mi idea sí fue que estábamos en un club, creo que parecido al que vas vos, y a los 12 años el padre de uno de los amigos nos juntó a todos, nos hizo dibujos, nos trajo una muñeca inflable, nos trajo un consolador, nos puso también un preservativo ahí. No, bueno, ojo, pará, por ahí estuvo bien. No, está bien. Tal vez, no sé si el padre es el indicado para enseñar a los hijos del resto. Claro. Eso es lo verdad. Ante el vacío se lo hizo con responsabilidad. Hay que llevar, con todo lo que hay que llevar a un club, las raquetas, las pelotitas, dos, llevar la muñeca inflable. Ah, era médico. Tal vez todos los padres le dieron la autorización. Pero pará, ¿tu viejo le dio la autorización? No, no, no. En realidad, estamos todos ahí, pero estudiando, hablando de cualquier cosa y nos dijo, vengan todos para acá. Nos trajo la muñeca y bueno, obviamente nos llamó la atención. Ante la nada está muy bien, si el tipo sabía lo que hacía. ¿Me querés decir al club o no? Al mismo que vas vos, Eva. Ah, ¿en San Miguel? Sí. ¿Y cuántos años tenés, Kevin? Yo, 34. No, está bien, no la vi. No la vi, no la vi, no la vi, no la vi. Kevin, gracias, amigo. Esperá, esperá, Eva, quiero pedirte entradas para el viernes, por favor. Pedimelas, dale. ¿Tenías entradas para el viernes? Sí. A lo nuevo. Las de Pablo, las de los sabías de Pablo. Quería decirles algo más, quería decirles algo más. ¿Qué más? Estoy viajando por todo el mundo y lo único que me trae de Argentina son ustedes. Ah, ok. Inés Rosales, pensé. ¿Y qué haces por todo el mundo, Kevin? Trabajo para una agencia de viajes que me mandan por diferentes países teniendo viajes. Qué bien. Y disfruto. ¿Por dónde estuviste, Kevin, por ejemplo? Sí, estuve en India, Nepal, Indonesia, Albania, Montenegro. Qué lindo. Estás un genio, eh. En Colombia, todos lados. Se merece venir el viernes, Kevin, chicos. Claro, Kevin. Quedate en línea privada, Kevin. Gracias, Eva. Bien, abrazo grande. Kevin nuevo. Qué neoliberales, ahora es todo meritocracia. Sí, sí, sí. Sí, sí, por supuesto. Sí, 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 por decreto. Por algo otros no viajan por todo el mundo y Kevin sí. El que quiere viaja. Por supuesto. Es una cuestión de proponérselo. Hay que soñarlo. Obvio. Si lo soñás lo mereces. Manifestarlo, manifestarlo. Yo tengo un amigo que tuvo un emprendimiento. Fracasó y abrió otro emprendimiento y le fue bien. Hay que intentarlo. ¿Pero cuánto invirtió? ¿Quién puso la guitarra? En el primero, dos millones de dólares y los perdió. ¿Y él los había ganado? Y él los perdió. Pero sanó. Sanó. Sanó, fue a terapia. En el segundo puso otro dos millones de dólares y le fue bien. ¿Y ese le va bien? Ahora tiene 20. Mirá, muy bien. Eso mérito. Gracias. Sí, sí. Hay que saber poner los dos millones. Carolina Sara. Bueno, chicos. Buenas tardes. Buenas noches. Bienvenida. Bien, gracias. Todo comenzó con un libro que se llamaba, se llama, ¿de dónde venimos? Claro. En una intención alfabetizadora. Qué bien que habla. Cómo nos deja chiquitos. Chiquitísimos. Recuerdo haberlo leído mucho, 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 sin mucha comprensión, honestamente. Sin mucha comprensión. Luego, esto no me jacto, lo que voy a decir, no me jacto. Ok. Puede venir cualquier cosa acá, ¿eh? Estaba yendo a una psicóloga y me dijo, ¿no querés que hablemos? Bien. No me dijo sexualidad, pero me dijo como lo que pasa en los cuerpos. No, yo ya sé todo, le dije. ¿Cuántos años, Carol? 11, 12. Bien. Y me dice, pero, ¿qué es lo que sabes? Y cometió el error, que después de ver tantas series nosotros ya no cometemos, que es, ¿sabés del tema de los sobar? Ay, sí, por favor. Entonces ella me decía los temas. Y yo le decía, sí, 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 yo no sabía nada. ¿Y te daba vergüenza reconocer que lo sabías? No tenía ganas de hablar del tema. Ah, ok. Claro, me daba vergüenza. Le dije, no, no, lo leí. Claro, era verosímil, pero bueno, ya lo leí. Sí, lo vi en la escuela. Es como, viste, lo vi en la escuela. Lo vi con la psicóloga. Lo vi como que lo vas pateando. Y después te diría que fue toda una especie de rompecabezas entre, muy importante, el show de Benny Hill, que ahí me di cuenta la representación del cuerpo de las mujeres, o sea, me empecé a dar cuenta de que algo pasaba, ¿no? Olmedo. Yo recuerdo, perdón, viendo el show de Benny Hill en una gran mesa familiar, tíos, primos, escucho que alguien dijo, es gay Benny Hill, y a mí eso me volvió loco, dije, está rodeado de mujeres, ¿cómo va a ser gay? Sí, bien. Y después, Olmedo, totalmente, el sketch del hermano santo, etc. Y después empecé más artesanalmente a recolectar lo que escuchaba, experiencias. Había, no sé si recuerdan, pero había, en los comienzos del cable, había un acceso sin filtro a ciertos contenidos porno light. Entonces, bueno, había como una cosa así, una especie de educación a través de los medios y fragmentos. En el programa, la otra vez vino Fabián Vena, en Socorro Quinto Año tocaban la sexualidad. Lo revi. No me dejaban a mí, me decían, cuando sea Socorro sexto grado, te dejo, me decía Betty, feliz cumpleaños. Bien, qué bronca, Betty. Ay, qué bronca. No me dejaban ver peor en nada, Socorro Quinto Año, y después, ¿qué otro más? Socorro Quinto Año, tenía embarazo no deseado y hablaban de eso, y me acuerdo una escena, Fabián Vena con Laura Nova, que Fabián le levanta un poco la remera a Laura y Laura se enoja, porque en un parque, Fabián, dale. Yo me acuerdo que me reenojé con mi papá, que en ese momento tenía un videoclub en Juan B. Justo. Y Nicasio Oroño. Claro. Qué grande el Rubén. Y nos traía películas para que veamos, de los gustos de cada uno de mis hermanos, y un día, enojada, yo digo, ¿por qué a mí no me dejan ver peores nada? Si Emanuel te pidió la pistola desnuda y se la trajiste, el video. Y la pistola desnuda no tenía nada que ver. Era comedia. Era comedia, no era nada que ver. Pero yo pensé, Emanuel, sí. Un pito ahí. Si hoy ves la pistola desnuda, o la pistola desnuda uno y la otra no me acuerdo. Uno y medio. No, no, el avión, ¿cómo se llamaba? ¿Y dónde está el piloto? ¿Y dónde está el piloto y la pistola desnuda uno? Y Top Secret también. Menos, pero estas dos que te digo, el 50% decís, esto no pasa ninguna prueba hoy. Ah, claro. Pero, pero, chiste de pedofilia. Mirá, ni me acuerdo. No, Top Secret es un antes y un después en la comedia. Es espectacular. Bueno, también había alguna cosa, pero era más para adultos. Era más para adultos. Nosotras eran comedias familiares, donde en una parte el piloto le dice a un nene, ¿has visto alguna vez un hombre desnudo? No me acuerdo, es así. No me acuerdo. Sí, empezás a verla y decís, wow. Bien, somos vuelta y media. Hablamos de la ESI hoy, pero de la ESI informal. La que te tocó. Sepan de dónde venían nuestros padres, ¿no? Casi todos, inmigrantes. No, no, yo no he hecho la culpa a nadie. Cada uno hizo la culpa. No, acá Julieta nos decía fuera de aire recién, pero no sé. Y aparte tenemos el desafío de nosotros como papás, ver cuánto mejoramos o no. Es difícilísimo porque los chicos tienen sobreinformación hoy. Sí. Buenas tardes, buenas noches. Chicos, hablando de ausencia de ESI, siempre recuerdo que mi viejo me contó que mi abuela pensaba que los bebés tenían el tamaño de una semilla y al contacto con el aire crecían cuando salían donde tienen que salir. Excelente. Es que es raro igual. Excelente. Cómo salen también. A pesar de ser... Sí, es todo raro. Es todo raro. Es todo raro. Es todo raro. No, hay dos mundos distintos. Cómo nos llegaba a los varones y cómo a las mujeres. Nosotros teníamos más contacto con la pornografía, con lo erótico. Sí, con el placer también. Con el placer. Porque me da la sensación de que, aunque esté torcido, teníamos una conexión con el placer que me parece que era vedado para las mujeres, a menos que sea contra la familia reprogre. Y nos hacían chistes. Nos decían, te salen los granitos porque te masturbas mucho. Pero no había chiste de masturbación femenina. No, no había. Por eso digo. Te van a salir pelos en las manos. Claro. ¿Es una verdad? ¿Eh? ¿Eh? Creo que no. Y de menstruación ustedes no sabían nada. Nada. Absolutamente. Y había que esconderse. Yo me acuerdo una compañera en séptimo grado le vino. Claro. Algo sabía siempre. ¿Viste? Algo habías escuchado. No sé si nada, pero todo... No sabías bien de qué se trataba. No sabías bien. Qué tremendo. A ver. Hola. Hola. ¿Sí? ¿Sos vos? ¿Cómo te llamás? Matías. ¿Cómo va? ¿María? Matías. Matías. Ah, Matías. Matías, queda una fecha del calendario nada más. Creo que es la mía. A ver. Pará, 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 pará. Poneme música de suspensión. Pará. ¿En qué quincena es? ¿En la primera o en la segunda? Segunda. Puede ser. Mes, octubre. ¿Qué día? 23. Ya lo tenemos. No, ya lo tenemos. No puede ir con la Mellisa Soriano. No, cumple Charlie García. Charlie cumple. El día del óptico. No. El día del óptico. Te escuchamos, Matías. Y Miesi, básicamente, también. Canales de Philzom, después de las 12 de la noche. Claro. Familia muy conservadora, que no se hablaba, básicamente, de sexo. Y bueno, nada. Alguna que otra revista, algún amigo que traía escondida bajo la remera. Pues si hizo unas páginas. Una cosa así. Bien. Y bueno, te fuiste armando, Matías. Y sí. No, armando. De acuerdo. Hoy, bueno, uno con hijos, como dijo Black Macri, vamos a ver si mejoramos la técnica. Bien. Se ríe. Y aparte, hay una parte de la ESI que no la da el colegio, entiendo, entiendo, por lo poco que entiendo, que es, está toda la parte de la educación y está después la parte del placer, donde también hay una información que si no la das, no la tenés. Por supuesto. Como, no solo tu cuerpo, sino el del otro o la otra. Claro. El orgasmo es una puerta también, es una habitación llena de dudas. Claro. Es una habitación llena de dudas. No, porque, y después empieza a ser individual el tema del placer también. Bueno, pero empezás a descubrir el tuyo. Ahora, cuando pasás a tener un compañero o compañera, viste, que luego, como empezás y luego, bueno, que el otro lo pase bien. ¿Esto te gusta o no? Claro, se puede alentar a la charla, conversar con tu pareja, preguntarle. Claro. Pero también es un mundo, es muy fácil. Preguntarle, bueno, no es tan fácil. Bueno, es dificilísimo. Pero vamos aprendiendo a todo en la vida. Sí, obvio. Matías, gracias. Se va, quiero entradas para el viernes, ¿puede ser? Para ir para Atlanta, ¿no? ¿Cuántos nos quedan? Dos. A mi señora, te escuchamos. Quiera más tranche, lo dice que nos queda. Vida nueva, más adelante. Gracias, Matías. Abrazo grande. Gracias a ti. Hasta luego. Hasta luego. Bueno, ¿estamos o uno más, quieren? Uno más. Tiene un audio. Hay un hincha de tigre que siempre cuenta que estaba con el papá en la cancha y que en un momento la hinchada empieza a cantar el calamar, el calamar es un pescado, homosexual, y que el padre ahí lo agarra del hombro y le dice, hijo, el calamar no es un pescado, es un molusco. Esa fue toda la educación sexual integral que recibió por parte del padre. Espectacular. El calamar es platense. Muy bueno. Espectacular. Espectacular. Es linda. Ya vas a salir a la cancha varias veces. No, bueno. Es la ESI que tiene todo que ver, ¿no? La cancha es una ESI también. Es una ESI, claro. Dificilísima. A los ponchazos. Una ESI, claro, porque el padre lleva a un niño a la cancha, a un evento masivo, y ya no podés controlar lo que cantan y el nene escucha todo. Hay más delito que ESI. Sí, sí, claro. Sexo no consentido, apología, asesinatos, violencia, drogas, etcétera. No es ESI entonces. Todas las fobias. Todas, todas. Bueno, xenofobia. Xenofobia, homofobia. Todas. La que vos quieras. Una más. Buenas tardes, buenas noches. ¿Quién? El hijo de la fobia. Buenas tardes, Camila. Bienvenida, Camila. Camila, nos queda una fecha del calendario nada más. Octubre 17. Ya lo tenemos. No, no, pero... No, no, no. Ninguno. Bueno, te escuchamos, Camila. Bueno, mi libro, un libro, en realidad a mí es un libro a los ocho años que encontré en un baúl que se llamaba ¿De dónde vienen los bebés? Y casi me echan del colegio porque lo llevé para leer con mis compañeros. Para compartir. Y preguntaste por qué estaba en el baúl y no estaba en la biblioteca. ¿De tu casa? No tengo ni idea. Ni idea. Pero bueno, nada, casi me echan. ¿Te imaginas una de las nubes? Papá, mamá, ¿por qué este libro? No, años después. ¿No es parte del acceso público? Años después. No, no, aparte la llamaron a mi mamá. Claro. O sea, ¿cómo había llegado ese libro que era tan explícito a mis manos? Y eso lo se ve. Para mí no se ve. ¿Y te acordás algo del libro, Camila? Sí, textualmente, me acuerdo que decía que un hombre y una mujer se meten en una cama y el pere le introducen la vagina y así no se un bebé. Claro. Mirá que esto es lo que hicimos. Uno piensa en ese momento, porque es en esa foto. No es la previa. Hay que sacarse toda la ropa. Claro. Me acuerdo yo pensar. Y sí. ¿Por qué hay que sacarse toda la ropa si es todo acá? Claro. Claro. Porque tenés que hacer una cama en la cocina también. Sí, también. Es horrible. Pero si empezás desde ahí decís. Ya no llegamos más. No, no llegamos más. Ridículo. No llegamos más. Camila, muy buena el programa. Mejor el Leodón, el programón. Gracias por ser como sos. Entras para el viernes. Y quedate en línea privada. Que era más tranche, lo hice y las empiezo a cobrar. ¿Sabes qué? Me olvidé de algo fundamental, que creo que lo comparto. En mi casa, bastante progre. A ver. Sex humor. Iba a decir eso, humor y sex humor. Pero no salió humor. Humor se estaba volcando la sexualidad. Entonces pusieron sex humor. Con buenos dibujos. Era de acceso libre en mi casa. No había, no se escondía nada. Estaba ahí arriba de una mesa. Más dibujos que fotos. Más dibujos que fotos. Casi no había fotos. Bueno dibujos, ¿eh? Cinco de la tarde y sabés por qué estoy cantando. Corto lo que estaba haciendo solo para presentar. Una experiencia radial que te hará preguntar. Si reí tiempo, salta esa bien o mal. Vuelta y media, ya va a comenzar. Y ahora que cumplí con mi tarea, me quiero relajar. Pero soy ansiosa y no puedo que empiecen ya. Vuelta y media, en todas partes, en el auto, en la calle o en el hogar. Vuelta y media. Ocho minutos para las seis de la tarde en la República Argentina. Hace calor en la Ciudad de Buenos Aires porque estamos en verano 27.8. Llegó Carlos Dueck. Viene Lucas Upstein. Está Pablo Daniel Fábregas. Y está Julieta Luciana Pingo. Amado hoy está dedicado a quien dice apanar, no empanar. Casi no lo digo. ¿No decís? Mi nombre se va a decir más empanada. ¿Pero hacés milanesa? Hice en la pandemia. ¿Apanaste o empanaste? Apané, digo. Listo, entonces te lo dedico. Gracias. Hasta las ocho, vuelta y media. Normal, Play 104.3 en YouTube, en Twitch, en Caseta Hoy, en todo el mundo. Te decimos buenas tardes, buenas noches.